Buenos días chicos, yo soy Tigretón y esto es Shopping List. Me encuentro delante del mercado Outwater donde he venido a comprar los ingredientes necesarios para hacer un arroz a la valenciana o paella como se le suele conocer también. Vamos al mercado. Primera parada obligatoria en la carnicería Belanger, donde voy a comprar el conejo y el pollo. Y encima son tan simpáticos que me lo van a preparar. Esto está en el segundo piso del mercado Outwater y tiene un producto super fresco de granja. Mira, voy a enseñar el pollo porque yo normalmente, yo no como pollo porque el pollo me da miedito. No soy capaz de concebir qué tipo de granja produce tanto pollo sin la ayuda de hormonas ni medicamentos ni cosas feas. Pero mira, aquí he encontrado un cepollito chiquitito que es de una granja, es más caro que esos otros dos, pero es de una granja de Quebec que produce a muy pequeña escala. Y los conejos, pues mira, también de Quebec. Hay que comer local, chicos. Hay que comer local lo máximo posible para ayudar a los pequeños comerciantes, que eso es lo bonito. Bueno, pues ya tenemos el conejo, el pollo, no vamos a por las alcachofas, unas cuantas judías verdes y un par de tomates hermosos. Oye, cómo me corta aquí la cabeza, ¿no? Qué movida esto es en tu propio cámara. Hola. 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 I'm looking for, um... You. I'm looking for a haricot, blanc, already cooked, but the Spanish ones in a glass jar. Yes? Yes. That's what I would have. It's French. Oh, they're French. Okay, no choice. You don't have another ones? This is the only ones. Italian lupini. The Italian? Lupini. Can I see them? I don't know if you're a turquoise. No, 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 no. Back off, back off, back off. I don't know if you're a turquoise. I don't know if you're a turquoise. I don't know if you're a turquoise. I don't know if I'm hungry. The Chinese have 40% which I'm hungry. I don't know if you're a nirogango in here. Check out for yes. Oh,も to be Premium cleanses growing, Bueno, pues mira, acabo de encontrar unos tomates fantásticos y unas judías verdes fantásticas en esta frutería, verdulería, tan de puta madre. Mira, hay todos los productos de por aquí, de Quebec, local, sin yemol, ni antibióticos, ni basura, todo natural, todo bueno. Mira, estos son patizones. El patizón es de la familia del calabacín. Se blanquean un poquito. Oye, ¿por qué estás tú fuera de Focus? Bueno, pues mira, estos tomates van a ser para el sofrito y una judía verde que voy a comprar también. Es importante venir a los mercados chiquititos de barrio, donde se ayuda al pequeño comerciante y no a las grandes corporaciones. Muerte las grandes corporaciones. Todo fue pequeño y muerto. Mira qué bonito, mira qué bonito. Todo de aquí de Quebec, fantástico, maravilloso. Y tres limones que voy a comprar. Esos tomatitos cherry que te acabo de enseñar están buenísimos, buenísimos, buenísimos. Todavía no están fully ripe and they're sweet, sweet, sweet and sexy and nice. Bueno, pues mira, ahora yo me voy a desayunar porque llevo haciendo el tarangana desde las últimas tres horas con el estómago vacío. Eso sí, me ha dado tiempo a hacer yoga. Y ahora pues me voy a desayunar al satay brother. Me voy a comer una laksa y unos baobuns. Baobuns, satay brothers. Brunch. Definitivamente, una de las cosas que más molan de venir al mercado Darkwater es acabar haciendo el brunch aquí en el satay brothers. Yo me pedí una cervecita y unos baobuns para empezar. Y luego ya veremos hasta dónde llega la cosa. Mira, voy a enseñar los baos porque están de puta madre. Mira, 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 mira. No me digas que no tiene una pinta fantástica. Esto, una cervecita y luego una laksa. Y están de puta madre. Bueno, y hasta aquí Shopping List. Muchas gracias por vuestro tiempo. No olvidéis darle al like, suscribiros al canal y yo voy a seguir visitando otros mercados y otras tiendas y enseñando dónde comprar en esta ciudad. Y muerte a las corporaciones. Arriba los pequeños comerciantes.